El Piyu de Benadab Decimos, después del Piyu de Benadab, tenemos un texto de Deja Shema Tzedakah de Lanu Oshatapani. Este texto es un texto muy Kadmon, tiene muchos años y Arizal pone muchas cabanotas especiales sobre este texto por lo tanto dicen los libros que es muy importante poner la cabaná correcta estar concentrado en este texto, no decirlo rápido porque es bastante importante, por eso lo pusieron en el comienzo del serijot y decimos nosotros lejá shema tzedakah, tú eres Hashem el que tiene la justicia el que tiene la correcta, la decisión correcta que tomaste cuando mandaste nuestras cosas que no nos gusta y nosotros tenemos la vergüenza sobre nuestros pecados que vamos a decir sobre nuestros pecados, no tenemos que decir pero manitonene, el texto de anitonene viene de la shon de aninut, de un onen onen es la shon de abelut, la shon de tristeza que aninut, que abelut vamos a tener y la pregunta es, no se entiende si tú estás hablando de los pecados, la persona está diciendo que hizo cosas malas hay que tener vergüenza, nosotros decimos la nubosha tapanim nosotros tenemos la vergüenza entonces si tú me estás diciendo que la vergüenza la tenemos nosotros ¿cómo puedes decir? ¿qué voy a leitonene? ¿por qué voy a tener tristeza? ¿por qué voy a tener abelut? no se entiende cuál es el motivo al revés, hay que tener tristeza entonces en el texto mismo se ve como él contesta esto y dice y es lo que trae mi señor padre sobre el texto mencionado ayer que él dice, hasta para hacerte ayuda la persona no necesita abelut, no necesita tristeza, no necesita aninut hasta para eso la persona necesita tener fuerza y aquí también decimos lo mismo no es lo que se busca ahorita que la persona esté deprimida la persona venga triste no es eso primero hay que analizar nuestros caminos ver cuál es la solución cuál es la forma qué forma yo voy a acercarme a Hashem y acercarme a Hashem ¿por qué? porque Hashem me quiere recibir y ese es todo el texto que sigue diciendo Borolam está dispuesto a recibirnos Borolam nos quiere recibir entonces ¿por qué voy a tener tristeza y abelut sobre lo que hice? yo tengo arrepentimiento de lo que hice obviamente que estoy triste que por qué pequé pero no ahorita voy a vivir en tristeza voy a vivir en abelut sobre lo que hice no voy a ganar nada al revés, acércate hacia Borolam aprovecha este momento que Borolam se acerca hacia ti Borolam quiere recibirte y acércate tú hacia él agarra este momento para hacerlo Te Shua